Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog el día de hoy ya Bendito Dios, por fin ya vamos a abrir el nuevo negocio Bueno, no tan nuevo porque ya lo teníamos, pero ya lo vamos a reabrir Y estoy muy feliz, son ahorita 9 de la mañana Ya me alisté y todo por en caso de que haya un cliente temprano Pues bueno, el día de hoy el vlog va a ser de eso, de la apertura de nuestro negocio Les voy a mostrar un poco más a detalle todo Y les voy a contar un par de cositas, pero también tenemos una buena noticia Feroz no se ha dado cuenta de lo que hicimos ayer Y digo hicimos porque son mis cómplices, pero una de las buenas noticias es que ya vinieron por uno de esos gatitos Así que ya ahorita lo voy a ir a dejar y pues nada más nos va a quedar uno A ver el día de hoy qué pasa Porque no me cachan, aquí están los dos que están peleando Quiero hacer cuarto, salen el cuarto de aire No te salgas Vengan Voy a llevarlo ya Antes de que Feroz se dé cuenta, a ver si es la tienda Feroz Está terminando de limpiar ya Oficialmente abrimos Están llegando los invitados pues a celebrar Están los niños también Están felices Bueno ya abrimos la tienda La abrimos más temprano porque llegó una clienta luego, luego Llegó a las 11 y media y vamos a abrir a las 12 Aquí está Ibar, Hamza Rost todavía se tiene que bañar Acá está Chacha Y ya tenemos una venta, gracias a Dios La primera del día Esperemos que haya muchas más Aquí vienen todas las personas que van viniendo a visitarnos y a felicitarnos de la tienda Se les da un dulce Pero los trajo estas rasgulas Que no se le pongan las moscas ahí Bueno estamos aquí tomando el té Y platicando un rato Estaba que un ratito en la tienda Aira se encariñó Con una noche se encariñó Aira Ya la vamos a llevar a Aira Y esconde el otro gato Voy de camino a dejarlo Tengo que caminar un poco, traigo una mochila esta Bien vago este gatito Bueno llevo la comida también Ya se va a su nuevo hogar Y bueno no nos descubrió este gato feroz Espero que el otro no lo descubra Porque va a tardar un tiempo en irse todavía Vamos a ver como nos va Vamos a entregar a Boku Aquí lo traigo Ya se va a su nueva casa Estoy aquí en casa de una costurera Belkis Y tienen otro gatito ahí Miren que van de rescatar de la calle también Está bien chiquitito Miren nada más Qué pequeñito Ahorita a ver dónde lo encontraron Vamos a entregar a Boku Está Boku Bueno ya se va Boku Aquí va en la bolsa esta Chiqui Assalamualaikum Ay I told you she's naughty Ok Assalamualaikum Salasis Se está preparando aquí las galletas El pastel y el chai Para los invitados Bueno así ya quedó la cocina con alfombra Qué tal eh Para gusto Ahora sí bien cómodo Y esto es una cosa que me llegó Para poner el microondas Ahorita lo voy a abrir también Aquí está Es para poner el horno en microondas ¿Qué es la galleta? ¿Qué es la galleta? Mamá Mi señora le puso como un minuto la mantequilla Y ya se quemó Unos paquetes aquí Ya vamos a tener aquí el correo Yo creo en la tienda Porque hace más fácil que lleguen aquí que a la casa Son unos hotels para los niños Déjenme lo abro para que vean qué es Su trajecito de para Aira Con su gorrito aquí Aira Es para Aira Distribuir los dulces también con los vecinos Fueron todos a la casa Y vine aquí a la tienda a ver quién está Digo feroz porque quién está en la tienda Porque están todos allá comiendo Y pues es Hamza Hamza está aquí sentado en la tienda Y dice que ya puso un señalamiento afuera ¿Qué pusiste Hamza? ¿Qué es eso? Oh, que ya se abierta la tienda Hamza está cuidando Hamza ¿Estás cuidando la tienda? ¿Sí? ¿Es el manager? Sí Hamza dice que es el manager Siéntate, siéntate, siéntate ¡Wow! Muy bien Hamza Le gusta Bueno, voy a ir por unos arroces que pedí Miren Ay, me encantan estos Están bien bonitos Voy a pedir unos de mi talla Porque estos no son de mi talla Me gustan así en negro Si no tengo Son dos en habag Es que hay unos combos Y hay unos que sin combo O sea, sí Nada más al par Está lloviendo Bueno, pues ya concluimos el primer día de la tienda Gracias a Dios tuvimos algunas ventas el día de hoy Vienen otros de nuestros clientes mañana Si Dios quiere Y el resto de la semana Ya se les va a empezar a anunciar De que ya estamos abiertos aquí en esta nueva locación Y pues la verdad Estamos muy felices y bendecidos Y gracias a todos ustedes por la paciencia Y por seguirme siempre en los vlogs Saben que les voy a seguir informando de todo Y también les voy a mostrar las cosas nuevas Cuando me lleguen Ahorita se soltó la lluvia Está lloviendo, miren No sé por qué Pero siempre en los buenos días nos llueven Nos llueven, nos llueven Lo bueno es que está lloviendo Ahorita ya son las 7 de la noche De hecho ya vamos a cerrar la tienda Y ahorita saliendo de la tienda Y bueno, se me olvidó decirles No es que se me olvidó Se me olvidó Y bueno, se me pasó decirles Que también el día de mis cumpleaños de Feroz El 20 de septiembre Es su cumpleaños Estuvimos muy ocupados Toda la semana Con este asunto que teníamos Con la tienda y todo Honestamente No tuvimos tiempo de planear nada Fue todo muy rápido Así que ya queremos abrir todo Entonces por eso ya no hicimos nada Pero sí vamos a irnos a tomar un café Ahorita que haremos Primero Dios Aunque sea para que no pase el día así Nada más, ¿verdad? Y pues a lo mejor otro día celebramos Como les digo Estamos esperando también A que mi cuñado venga Para poder salir como A viajes un poquito más largos Y al parecer ya tiene el boleto Para el 2 de octubre Así que primero Dios Bueno, gente bonita Les agradezco mucho Por acompañarme en un vlog más De mi vida Y estar aquí conmigo Por todos estos momentos que paso Y todas las etapas de mi vida Les agradezco de corazón Nos vemos en un próximo vlog Los quiero mucho Hasta luego Bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.